El que no salió bien librado en el Consejo Municipal de Arauca fue el comandante de la estación de policía en materia de seguridad, carruchas y espacio público, se lavó la mano fue con los hermanos venezolanos. En el debate en el Consejo Municipal de Arauca sobre seguridad, espacio público y la invasión de carruchas, el comandante de la estación de policía de Arauca no salió bien librado. La comandante de señores, creo que la señora de la Secretaría de Gobierno ya se había dado un lado, en doscientas, exactamente, en doscientas seis, doscientas seis carruchas, incautadas durante lo que se lleva el año, doscientas seis carruchas durante lo que se lleva el año, de lo cual a la fecha se han hecho ochocientos, ochocientos cincuenta compareños, por diferentes comportamientos contrarias a la convivencia. El comandante de la estación de policía Arauca, Capitán Gilberto Hernán Benavides, en su intervención aseguró que se está realizando control con el transporte ilegal, pero no ha sido suficiente. Según el oficial, los araucanos se saben comportar, pero el gran problema son los migrantes en esta zona de frontera. He notado que realmente es un municipio donde los araucanos son personas que se saben comportar, araucano, 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 valga la redundancia, es una persona que de cierta manera, como dicen acá, en criollos, en cierta manera, como oposa, he notado que realmente el araucano es una persona que se sabe comportar, pero no solamente tenemos el tema de los venezolanos. Ninguno de los concejales quedó satisfecho con el informe que entregó el comandante de la estación de policía de Arauca.